Y más este video de la serie Revolución Industrial 4.0, Creación de Voz. En este video vamos a ver los sistemas de inteligencia artificial que pasan de texto a audio. Ya vimos en los videos de ChatGPT como la inteligencia artificial está desarrollada para conversar, o mejor dicho, chatear con nosotros a través de sus sistemas. Tenemos dos videos sobre ChatGPT, uno que cuestiona si será el fin de Google, y el otro aplicado a clases de marketing. También tenemos un video sobre cómo la inteligencia artificial pasa de texto a imágenes. Y lo hicimos inspirado en la imaginación creativa, fantástica y osada de Salvador Dalí. En este video vamos a ver cómo es el proceso de crear voz, o dicho de forma más técnica, cómo pasar de texto a audio. El sistema de inteligencia artificial analiza el texto y tiene sonidos precargados, asociados a cada parte del texto. Y con eso forma el audio, como si estuviera leyendo en voz alta el texto que le damos. Van a encontrar en internet también la expresión en inglés para ese tipo de sistemas, que se llama Text-to-Speech o TTS. Para mostrar ejemplos de creación de audio a partir de texto, buscamos discursos de personas famosas, discursos de grandes oradores de la historia. Y terminamos seleccionando una parte, un pequeño fragmento, de un discurso de Ronald Reagan cuando asumió por la primera vez la presidencia de Estados Unidos en 1981. Van a ver que es un fragmento que se mantiene muy actualizado aún para los tiempos actuales. El texto del discurso que queremos lo encontramos en la página de la biblioteca presidencial Ronald Reagan. Acá está el texto completo del discurso que hizo el presidente Reagan cuando asumió en 1981. Nos interesaron algunas partes, como por ejemplo esta que habla de la presente crisis, y a esta parte le sumamos la parte de que somos una nación que tiene un gobierno y no al revés. Con el tramo que formamos de la unión de las dos partes seleccionadas, pusimos en el traductor de Google y obtuvimos tanto el texto en español, como también el texto en portugués para poder mostrar las facilidades que tenemos de creación de voz a través de inteligencia artificial. Juntando entonces las partes seleccionadas del discurso, nos quedamos con ese texto que empieza con la frase In this present crisis y termina con la frase Ground beyond the consent of the governed. Ese texto en español significa, en esta crisis actual, el gobierno no es la solución a nuestro problema, el gobierno es el problema. Y termina con la frase Haber crecido más allá del consentimiento de los gobernados. Hay varios sistemas en internet que permiten hacer esa función, o sea, pasar de texto a audio. Nosotros para producir este video elegimos el sistema Flicky, que está disponible en la página flick.ai. Flicky es una página que tiene varios servicios distintos y permite la creación de videos directamente a partir de texto. La parte de videos no la queremos para la producción de este video que estamos publicando. Simplemente queremos la parte de voces. Entonces vamos a Flicky, le damos Start Creating. Yo ya tengo un usuario, ya tengo una cuenta cargada. Entonces para un usuario nuevo, acá no va a haber archivos en esta página. Entonces se va a crear un nuevo archivo, que vamos a poner el nombre de Voces. Es un archivo que va a estar, en este caso, en español. Y queremos que sea solo de audio. Entonces acá creamos. Aquí es donde tenemos que elegir la voz y donde tenemos que poner el texto que queremos pasar a voz, pasar a sonido. Entonces en el traductor de Google sacamos las partes del discurso en inglés que ya habíamos seleccionado y tenemos la traducción en español. Entonces podemos copiar la traducción y esta la ponemos aquí. Lo que podemos hacer entonces es elegir el lenguaje que queremos en español. En principio vamos a pedir español de Argentina y en este caso, para el primero caso, vamos a hacer una voz masculina. Entonces, y vamos a aplicar para todas las sesiones. Muy bien, y aquí ya está listo. Si damos Play, ya nos va a aparecer la voz de Tomás, que es una voz masculina con acento argentino. Muy bien, entonces vamos a escuchar un idioma español con acento argentino y voz masculina. En esta crisis actual, el gobierno no es la solución a nuestro problema, el gobierno es el problema. Todos nosotros juntos, dentro y fuera del gobierno, debemos soportar la carga. Las soluciones que buscamos deben ser equitativas, sin que ningún grupo sea señalado para pagar un precio más alto. Somos una nación que tiene un gobierno, no al revés. Nuestro gobierno no tiene más poder que el que le otorga el pueblo. Es hora de controlar y revertir el crecimiento del gobierno, que muestra signos de haber crecido más allá del consentimiento de los gobernados. Otra opción que podemos tener es seleccionar aquí, como dice acá un dialecto, y preferimos decir el acento mexicano. Y también, para poder mostrar que tenemos distintas posibilidades, en este caso vamos a pedir un tono femenino, y vamos a elegir la voz de Marina. Entonces, ahora vamos a tener el mismo texto con la voz de Marina, que es una voz femenina con acento mexicano. En esta crisis actual, el gobierno no es la solución a nuestro problema, el gobierno es el problema. Todos nosotros juntos, dentro y fuera del gobierno, debemos soportar la carga. Las soluciones que buscamos deben ser equitativas, sin que ningún grupo sea señalado para pagar un precio más alto. Nosotros somos una nación que tiene un gobierno, no al revés. Nuestro gobierno no tiene más poder que el que le otorga el pueblo. Esta es la hora de controlar y revertir el crecimiento del gobierno, que muestra signos de haber crecido más allá del consentimiento de los gobernados. Otra opción que también muestra muy bien la versatilidad de esta herramienta, es grabar con distintos idiomas. Entonces, podemos hacer un archivo nuevo, en este caso vamos a poner acá portugués. Ahora aquí vamos, vamos al tradutor de Google, y seleccionamos la traducción a portugués. Volvemos a Flick, ponemos aquí la traducción del mismo discurso, y podemos seleccionar voces ahora de portugués de Brasil, o podemos seleccionar de portugués de Portugal. En este caso vamos a seleccionar de portugués de Brasil, y vamos a usar una voz femenina. Nesta crisis actual, el gobierno no es la solución para nuestro problema, el gobierno es el problema. Todos nosotros juntos, dentro y fuera del gobierno, debemos carregar el fardo. Las soluciones que buscamos deben ser equitativas, sin que ningún grupo sea elegido para pagar un precio más alto. Somos una nación que tiene un gobierno, y no lo contrario. Nuestro gobierno no tiene poder, excepto aquel concedido por el pueblo. Es hora de contar y reverter el crecimiento del gobierno, que da señales de haber crecido, além del consentimiento de los gobernados. También para mostrar cómo se hace, podemos crear un nuevo archivo en inglés, queremos solo con audio, y lo que vamos a hacer es copiar desde el tradutor de Google, ahora el texto original en inglés. Aquí podemos elegir, en el caso de inglés, hay muchas más opciones. Podemos elegir inglés de Estados Unidos, del Reino Unido, de países de África, de Nueva Zelanda, de Australia, de Canadá, hasta contorno de Francia, o de Hong Kong, o de India. En este caso, vamos a elegir de Estados Unidos, y una voz masculina. Y podemos elegir, hay distintas formas, además, en el caso de inglés, hay también una cuestión de estilo. Entonces, podemos elegir un estilo que esté enojado, que esté triste, o simplemente que esté excitado. En el caso de inglés, hay muchas más opciones. Bueno, y ahí está. Ahora le damos play, y ya vamos a tener la voz de Roger, diciendo el mismo discurso, de Ronald Reagan de 1981. En este presente crisis, además de crear audios con las voces ya disponibles en páginas como Flicky, tenemos la posibilidad de crear audios utilizando nuestra propia voz. Me pueden decir, bueno, Fernando, eso es fácil, simplemente utilizo una grabadora. Pero no, lo que queremos es que la inteligencia artificial, cuando le damos cualquier texto, genere un audio con nuestra voz. Para eso, utilizamos el software Descript. En el caso de Descript, solo tiene esa opción para el idioma inglés. Entonces, vamos a escuchar mi voz, sintetizada, hablando en inglés. Descript es una aplicación que se accede a través de la página indicada, Descript.com, y que se instala en la computadora. Yo ya la tengo instalada en mi computadora, por eso mostramos directamente la pantalla. En la pantalla, yo puedo crear proyectos, que son, van a ser proyectos de audio o de video, y tengo voces. Yo ya tengo mi voz, que llamé Fernando English, Fernando inglés, entrenada, aunque la entrené con mucho menos datos de lo que era necesario. Por eso, contiene errores, que va a ser interesante ver en este ejemplo. Para mostrar todo el proceso, yo ya la tengo creado, pero vamos a crear un proyecto nuevo. A ese proyecto nuevo, le vamos a poner el nombre de Fair English, y acá tenemos que poner el texto de lo que queremos generar el audio. Entonces, puedo volver al traductor de Google, buscar el texto en inglés, copiarlo, y pegar directamente aquí. Ahora tengo que seleccionar quién es el speaker, quién es la persona que va a estar hablando. Entonces, voy a seleccionar la voz Fernando inglés. Y entonces, en este momento, puedo dar play, y va a generar el audio a partir del texto que tenemos. Van a escuchar que en algunas partes dice, porque no tiene la palabra preparada, porque yo creé la voz con mucho menos datos de lo que era necesario. In this present gibber, government is not the solution to our problem. Government is the problem. All of us, together, in and out of government, must bear the gibber. The gibber we seek must be equitable, with no one group singled out to pay a higher price. We are a nation that has a government, not the other way around. Our government has no power except the gibber it by the people. It is time to check and reverse the growth of government, which shows signs of having grown jabber the consent of the governed. We'll see you next time. Gracias por ver el video.